Y llegó Soneros de la Juventud A la reflexión con mi son Solo se trata de amar y escuchar la música cubana primero Bailar la rumba y el guaguancón Y que se acabe de una vez por todas esta confusión Que confusión Con amor Que confusión Que solo dijo mi abuelo, un señor mío sonero Que confusión Soneros levantarse a tu canto Que la arena está pareando un corazón Que confusión Y venga de frente a tu ser Que confusión Hay muchos que se han quitado y eso no han abandonado Y eso no lo entiendo yo Que confusión Que complicación Tan confusión Y yo sigo aquí presente Yo no viro los cañones No, no, no Tan confusión Óyelo Tan confusión Y como dijo un sonero Los aceros de Puerto Rico Bando palos con miso Tan confusión Vamos a bailar a un salón Tan confusión Y que bonito sería Ver bailar a toda la cuba mía Con mi sol Dame el montuno Que sueldo te quiero A la bondad Son guayaberebas con tabaco y sombrero A la bondad Arriba llena cant todos Que se ha formado el sonero A la bondad Son guay Que eso es el fin Y se hanенно cantando A la bondad El sonero Y a la bondad ¡Gracias!